Oye, el urbano de la secuencia lo hace de nuevo, Cori Hernández Y andamos con el papá de tu papá, Pacha Records Mira como es la vida, quieren verme sufrir Y doy un paso adelante, quieren alarme, me quieren hundir Mira como es la vida, quieren verme sufrir Y doy un paso adelante, quieren alarme, me quieren hundir Y a ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y ellos no entienden, que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios Y a ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y ellos no entienden, que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios Oye, ponle mamo tú, Pacha Records Ese soy yo, el papá, el papá es tu papá Oíde, sexito Ahora me llama, ahora me dice que soy tuyo, que tú apostabas a mí, que soy un duro Porque tú eres el que me hacía lo conjuro, pa' que el camino claro se pusiera oscuro A Dios le pido que me ayude a progresar, que me dé la fuerza para poder nadar Contra la corriente del que me desea el mar, que prende vela negra pa' verme fracasar Y a ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y ellos no entienden, que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios Y a ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y a ellos no entienden, y que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios Oye, espera, espera, espera que me interese tu opinión Siéntate un ratito y coge clase con el maestro, con los duros Oye, la nueva sincopa, no hay más nada Fue, 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 fue gracias a Dios Oye, no seas palomo A ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y ellos no entienden, que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios A ellos les duele, cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó A ellos no entienden, y que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios Pachaceteame el carburador y vamos a ponerle velocidad 1, 2, 3, 4 Fiesta Oye pachá Dímelo Es barata para que te salga Tú sabes Vámonos Oye con los pies en la tierra Y los pedales bien puestos Tú sabes como es ¿Te gusta lo que ves? Dilo Mejor como se siente Dice el maestro ¡Uh! ¡Támonos, eh! ¡Dale mambo tú! ¡Uh! Oye piloto Capitaneando la mame del mambo ¡Vámonos! Un saludito a la mariposa de mil colores ¡Lo belleza! ¡Jeje! Y el dolor le duele Cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y el Dios no entiende Y que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios ¡Ay, el dolor le duele! Y cuando Dios te pone en la mano lo que te tocó Y el Dios no entiende Y que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios ¡Uhhh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Oye, a mí me encanta esto ¡Uh! ¡No se trata de roncar! ¡Se trata! De educarlos Poquito a poquito Haciendo ruido La NUVAS CICLOMAD ¡Uh! ¡E entretenido! Mira como es la vida, quieren verme sufrir Y no hay un paso adelante, quieren alarme, me quieren hundir No entienden